Hola, en este segmento te animo a que pienses en las personas que van a formar el equipo responsable de que tu idea de negocio funcione. Aquellos socios o socias, proveedores o proveedoras que van a hacer que se optimice el trabajo y se reduzcan el riesgo y los conflictos. Piensa en esas personas que bien por su carisma, profesionalidad, habilidades, conocimientos, etcétera, van a darte lo que necesitas para que el negocio crezca. Las relaciones que establezcas con estas personas se denominan alianzas. Por ejemplo, Nespresso, la marca comercial de Nespresso SA, se centra en la creación de un sistema de cápsulas individuales que contienen café molido y máquinas específicas que sean capaces de producir el café a partir de estas cápsulas. En su caso, la alianza más relevante que tiene la compañía es con los diversos fabricantes de este tipo de cafeteras. Muchas gracias.